Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy me encuentro en la comuna de Maipú visitando al tremendo fabricante de amplificadores a tubos, don Marcos Plaza. ¿Cómo estáis Marcos? Muchas gracias maestro por venir a visitarnos acá dando esta vitrina, muy agradecido. Con mucho gusto, la verdad que han pasado varios amplificadores tuyos por el canal, el de Martín Concha ha estado varias veces, el Martaco, ha estado también los de Pablo Alcalde. Hemos hecho varios reviews de tu amplificador y la verdad que yo estoy maravillado, no solamente con el sonido y la construcción, sino que también con la estética, que es algo que a veces algunos dejan pasar, pero es importante. Sí, sí, no, por lo menos para nosotros es súper importante el tema, la construcción en sí tiene que ir de la mano. Tiene que ver una tanto por el sonido, que tiene que sonar bien, y otra que tenga una buena apariencia. Sin eso es difícil tener una buena llegada hacia el público. Va todo de la mano. Marcos, cuéntanos, ¿cómo empieza esta pasión por los amplificadores, por la electrónica, por la música? En realidad, todo partió como por casualidad de la vida. Yo estudié electrónica, después estudié sonido, después estudié informática, pero en ningún momento me propuse decir, me quiero poner a fabricar amplificadores. Fue algo que se dio por amigos y simplemente porque era una necesidad mía, que en ese tiempo cuando estaba estudiando sonido, escuché una ampliatura y me volvió loco. ¿Cuál fue? ¿Te acordaste? Un plexi, Marshall Plexi, uno de los amplios favoritos míos de ese sonido, o el Bassman 59, con los encuentros increíbles, son increíbles. Se llegan súper bien con pedales, lo que queráis. Y ahí partió, pero ya así como formal y todo el asunto, partió en el año 2013, así como ya saliéndome de la pega donde estaba trabajando y enfocándome a la construcción y a pedido. Pero fue una apuesta que dijo ya si la hago ahora, si no, no lo voy a hacer nunca. Hay que probar. Al que atreverse. Exacto. Y funcionó. ¿Tú eres guitarrista de siempre? ¿De niño tocaba guitarra? ¿En tu familia había músicos? No, nada. A mi hermano tocaba guitarra, él tenía una banda, pero tampoco hubo como un acercamiento así de decir como, ah, quiero eso. Recuerdo que como los 15, 16 años recién tomé como una guitarra y partí en el tema de a poco metiéndome a la música, gráfica. Pero así de decir que como de familia, de papá, no relacionado. Les gusta la música, mi familia, todo el asunto, pero más allá de eso, no. ¿Cuál fue tu primer amplificador? Un PV Audition 110. Ya. A transistores. 15 watts, así. Creo que era de 30 watts, algo así. No recuerdo bien. Y para mí era, en ese momento, la weá sonaba a la raja, weá. Después cuando escuché el plexi de tú, weá era, ¿qué es esta weá? ¿Qué música te gustaba en ese tiempo? ¿Qué música tocaba ahí? Nirvana. Nirvana era como la banda de cabecera siempre, ¿cachai? Metallica, alto metal. Después de ahí, ya cuando estaba en la universidad, escuchaba un poco más de Stoner. Pero en realidad, a la actualidad, mucho, alto tipo de música relacionada con el rock. Y esto de los amplificadores empezó porque alguien te mandó a arreglar un amplificador. Así como, oye, Marco, tú que cachai de electrónica, tengo un problemita. O fue como, oye, Marco, ¿por qué no me haces un amplificador? No, porque se lo hizo un amigo a un amplificador y él fue a grabar un estudio de grabación de Pancho Strauss. Ya. Que él grabó el primer disco de Los Prisioneros, un viejo que... Yo creo que él es como una piedra angular de todo esto. Como que él me empujó así como, weán, dedícate a esta cuestión. Es como, lo haces bien, suena en la raja. Me decía, claro, en ese momento no eran tan lindos por fuera porque no me la estaba dedicando. Lo hacía simplemente como para ayudar a unos amigos, qué sé yo. Pero partió por eso. Porque ese ampli llegó a ese estudio de grabación, Pancho lo escuchó y él me motivó y dijo, weán, dedícate a esto. Pruébalo. Yo te voy a ayudar. Y así partió. ¿Qué ampli era? Un clon de un JM800. Ya. JM800 clásico. Claro, con algunas modificaciones, que tengas otro todo, no qué sé yo. Y, por ejemplo, ese guitarrista te pidió como un clon o te dijo, mira, quiero el JM800, pero agrégale, no sé, un reverb, agrégale un... No, mal callo. Por lo que ya se conectaba directo al ampli, nada de pedales. Todo el talento lo tiene en sus manos. Diego Mariachi, todo esto, de los Macana, guitarrista de los Macana. Gran amigo. No, pues, es que al final de cuentas es que toda la magia del sonido está en la persona. Uno puede tener el equipamiento más caro, pero si... Perdónenme, perdónenme. Sorry. Si no tenís talento, no hay caso. Ahora, teniendo el talento, si le agregas toda esa... Hay magia. Ahí es la magia pura. Exacto. Es como, no sé, porque... Si tenías un Ferrari, no podías... Si no sabías manejar. Si no sabías manejar, no podías andar... Claro, y aparte no podías andar a 50 kilómetros por hora en ese auto. No sirve. Claro, pero es como, no sé. Por embrián. Entonces, eso pasa con lo mismo aquí. Me pasa que muchos me dicen como que quiero sonar igual a otros guitarristas. Como, yo no te puedo ofrecer eso. Porque es imposible. Imposible. Me puedo acercar a un tono que es distinto. Pero de decir, como promoterte, no vaya a sonar igual a Steve Ray Bogan o a Slash. No, sorry. Ese loco se puede enchufar a una radiocassette y va a sonar Slash. Increíble que eso es verdad. Pero no... Más allá de eso, no. Y ahí el primer ampli que esquemático, bajaste el esquemático, lo encontraste y empezaste a buscar los componentes. ¿Habían componentes en ese tiempo para aplicarlo? En ese tiempo, había una persona que traía condensador, estuvo... No me acuerdo el nombre de la persona en ese tiempo. Estoy hablando más o menos en el 2000. Mi primer ampli lo hice en el 2006. Por ahí, 2005. Por ahí, yo creo que fue mi primer amplificador. Y claro, en ese tiempo estaba como los avances, partiendo el internet, como entre comillas, entrando. Y ahí había información, en foros, en el foro de Plexilandia. Ahí había mucha gente que estaba construyendo ampli, de forma amateur, y entregar información, experiencia. Entonces, ahí uno iba agarrando toda esa información, iba leyendo, foros gringos, sobre todo, que hay harta información. Pero así partió, de puro estar estudiando, más que nada. Después, ¿cuál fue el segundo? ¿O de ahí cuándo decidiste, como... Ya, me voy a lanzar? No, claro, como te dije, en el 2013 partió, pero ahí fue siempre poniendo como los límites de sonidos clásicos ya. No oyéndome nada como estilo mesabugi, porque imposible. Así como que a ver uno me dice, hoy quiero que me hagas un mesabugi. No, no. Sorry, un padre. Yo respeto, maestro mesabugi, pero nada con eso. Lo mío... Me enfoqué al sonido más vintage. Sonidos clásiqueros. ¿Cechai? Que es más el tema del handwire, que se puede cablear. No tanta tecnología ya de placa PCB. Simplemente es vintage. Y algo que más que nada lo aprendí y lo entendí cuando fui al NAM. Que tuvimos la oportunidad de ir al NAM y ahí como que eso me sirvió bastante para el tema de profesionalizar el negocio. Porque acá veía que había gente fabricando amplificadores, pero no los veía como tan profesionales en el sentido de que, no sé, porque se creyera en el cuento. Realmente dedicado. Dedicado a eso, que los veía como invirtiendo en su marca, que los veía como súper amateur, por decirlo de alguna manera, o no poco serio. Y yo quería sacarme de ese tipo de encasillarme en ese grupo, así como no ser uno más, pero no ser como de soberbio, no. Es simplemente porque hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, exacto. Hacer las cosas bien y demostrar que en Chile realmente se pueden hacer las cosas bien, ¿cachai? No es porque que todo lo de afuera sea mejor. Acá se puede hacer las cosas bien. Que no tengamos industrias es otra cosa. Pero de que se puedan hacer, se pueden hacer. Y también está el acceso a todas las materias primas. Exacto. Desde, podemos hablar un poquito, por ejemplo, de los gabinetes. Claro. El famoso plywood, el terreno marino, no sé si todo, 18 milímetros. Acá tenemos... Acá exportamos para otros países. Claro. Que es lo que estábamos conversando antes. Que era como... Fue muy loco que otra empresa en México y en Estados Unidos nos compren la madera a nosotros para fabricar los mismos gabinetes que nosotros compramos después, sobre todo para Line Array y lo que sea. Entonces, eso fue como algo muy loco. Así como, teniendo todas las materias primas, es para que se hagan más cosas. Marcos, derribuemos algunos mitos y compartamos información acerca de lo ampliatur. ¿Qué es el famoso handwire? Que ahora también uno ve, no es cierto, Marshall Plexi, tenés el Classic B20, tenés el Gigante, tenés el handwire, el HW1. Claro. La gente paga más por ese. ¿Qué significa handwire? Es simplemente el tema de hacer todo el cableado a mano de la estructura. Por ejemplo, esto. Como lo ven acá. Todo esto se hace, el montaje de todos los componentes a mano, todos los componentes y el cableado que van hacia las bases de los tubos, hacia los potenciómetros, los transformadores, todo es cableado a mano. Eso se refiere al handwire, ¿cachai? A diferencia de... Del PCB, que viene la placa terminada, que la pasan por máquinas, que montan todas las piezas, después le hacen un baño de estaño y todo el asunto. Como la típica tarjeta de video que tenía ahí en el computador. Exacto. ¿Qué significa cuando alguien vende un ampli y es como clase A, clase AB, clase B? Ese es un tema igual que siempre me lo preguntan y les digo, pero si esta información está toda en internet. Bueno, voy a hacer algo como bien general. No me voy a ir tan en lo técnico porque a lo mejor me pueden decir, oh, estás diciendo cosas que no son, qué sé yo. Clase A, para ser súper simple, son todos los amplificadores de baja potencia. Entendamos baja potencia de 10, 15 watts hacia abajo, que ocupan un solo tubo. Y clase A es porque reproduce la onda son un suicidal completa, el transformador de audio y el tubo. Un FenderChamp. Un FenderChamp es el mejor ejemplo. Uno, hablan de clase A de un Vox AC30. Y el Vox AC30 no es un clase A. Si lo volvemos en el lado así como súper purista y teórico, no hay por dónde que sea clase A. Es un push-pull clase A-B. Ahora, que tenga un tono similar a un clase A es otra cosa. Porque los clases A tienden a saturar antes. Tienen como un género diferente. Tienen otras características de funcionamiento. Otro rendimiento también. Trabajan con un rendimiento mucho más bajo que un clase A-B. 50% más o menos. Y el clase A-B es lo contrario. Que cada señal sinusoidal la reproduce un tubo y la otra parte la reproduce otro tubo. Es decir, puede ser 2, 4, 6, 8. La potencia que tú quieras. A eso se refiere como el clase A-B. En los tubos de previo, los SC83 es lo mismo que un 12AX7. Exacto. Exactamente lo mismo. Sí, la mezclatura no más inglesa con la americana, qué sé yo. Pero es lo mismo, funcionamiento es lo mismo. En los tubos de poder tenemos el sonido americano, ¿no es cierto? Que vendría siendo como el 6L6. 6L6, 6V6. 6V6. 5881 que también lo ocupa mucho Marshall. Pero tiene en tonos bien similares al 6L6. ¿Y en el sonido británico? L-34. KT-66. También puede ser KT-88. L-84 que ocupa los Vox. Solo que potencia 18W, 20W. Con toda esta cuestión de la guerra en Ucrania, Rusia. Uimos siempre, habían videos de que se van a acabar los tubos. Porque no sirve para estar los esbelanas. La mayoría son rusos, chinos y bueno. Creo que todavía hay americanos que fabrican tubos. Creo que hay uno. Sí, pero es de Hi-Gain. Perdón, 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 perdón. Hi-Fi. Hi-Fi. Una marca, no me acuerdo el nombre. General X puede ser. O tiene un rumor. Pero ellos fabrican simplemente para tubos para Hi-Fi. ¿Hay problemas en encontrar tubos ahora? ¿O realmente fue como un boom de que se acabaron los tubos? No, no, por lo menos ahora en la actualidad ya se pueden conseguir. Están un poco más caros, pero ya se pueden conseguir. Se volvió como una pseudo-normalidad. Están vendiendo la empresa como stock limitado, más que nada. No están vendiendo comasivamente, pero de que se pueden encontrar, se no pueden encontrar. ¿Qué tubos te gusta trabajar a ti? Por lo general me gusta harto el tubo para potencias de 20W, el 6B6, que tiene unas características muy similar al tubo, al CL6, al L34 en estructura. Que lo encuentro que es mucho más robusto que un L84, que es el clásico de Vox, que tú lo mirás y es flaquito. La ampolleta. Una ampolletita más delgada, como parece un tubo de preampo. Entonces, en ese sentido, no sufre más ese tubo que el otro 6B6, que ocupa los Fender, por ejemplo. Para mí, personalmente, prefiero eso. ¿Tu modelo como estrella aquí es el Maverick? Es una plataforma. Es una plataforma para nosotros que, desde ahí parte, que le damos la oportunidad para que lo puedan escuchar, tanto los tonos y también la potencia. Porque muchos me decían, no, quiero un amplificador a tubos de 100W. Y ahí yo, como le decía, ya, parece que nunca he escuchado un amplificador a tubos. Así que, bueno, quiero un amplificador de tubos a 100W para tocar en mi departamento. Así como, eh... Sorry. No, no. 20 y 50. No, pero es que quiero uno de 100W. Mira, ven al taller y pruébate uno de 20W y te puede servir. Me dan pruebas en la OEA y dicen, está perdón, está equivocado, ¿cachai? No entendía muy bien. Pero eso, ¿cachai? No, no. Es que lo que me pasa, yo encuentro que muchos, en ese sentido, no buscan mucha información. Como no sé si la flojera o quieren que le entreguen toda la información. Y ahora está todo. Te hiciste... Bueno, yo encuentro que hay un tema como de que alguien te lo explique de la forma en la que tú lo haces y, por ejemplo, acá vas al showroom y lo conectas y te dejas peinado para atrás y es como que realmente ahí no se te olvidan nunca más lo que son 20W. Claro, exacto. Y de hecho, 50 ya es demasiado. Así, una locura. Me ha tocado reparar sobre todo ampli de 100W. ¿Cómo pueden tocar con esta potencia así de 100W? Hay unos que lo ocupan y le dan... Y lo peor de todo, que un ampli de 100W, tenés que tocar fuerte. Porque despacito, a uno o en dos, no hace nada. Hay también la maravilla de los atenuadores. Exacto. Ahí es una buena herramienta para ese tipo de equipos. Tú también fabricas atenuadores. También fabricamos atenuadores para ese tipo de propósito. Sobre todo para 50. Hay unos que quieren tocar en un departamento que también les sirve de... Marcos, ¿los tubos tienen vida útil si uno no ocupa el amplificador? ¿O se van gastando solo si uno los ocupa? ¿Cómo lo ocupa? Solo cuando lo ocupa, más que nada. Es como un filamento, unos pollitos. Tienen que mirarlo como de esa manera. Por eso, si uno encuentra un Plexi al 68 con los famosos tubos Transilvania, o sea, por así. Claro. Puede estar funcionando perfecto. Perfectamente. Y, de hecho, pueden durar mucho más que los tubos actuales. Porque, obviamente, los materiales eran de mejor calidad que los que se hacen ahora. Claro. Por eso es que uno dice... Y, de hecho, fabricantes, cuando tú compras un ampli nuevo en el manual, te dicen, los tubos hay que cambiarlos, los de potencia, cada uno o dos años. Y dices, ya, pero ¿cómo? La cuestión debería ser eterno. Es porque, claro, se están asegurando que el fabricante les dice una cierta cantidad de horas o bien, internamente, los tubos empiezan a fallar. Se van a cortes, se microfonean. Entonces, el fabricante se pone el parche sobre la herida. Pero no es porque el fabricante lo quiera. Es porque el fabricante de ampli lo quiera de esa manera. Es simplemente porque el fabricante de tubo da como eso, esa recomendación. ¿Cómo se ve cuando un tubo se microfonea, por ejemplo? Se siente. Tú lo golpeas, por ejemplo, en el caso de los combos, de donde más sufren. Esos se van súper rápido. ¿Eso es porque se microfonean por el uso o porque uno los golpea de pronto? Por estar sometido al parlante. Ya. Por estar cerca, exacto. El tubo, cuando se agarra temperatura, se empieza a dilatar el vidrio. Entonces, ya cuando tú lo apagas, el tubo tiene que volver a su posición. Y el tubo tiene un plástico, una rejilla, una plataforma donde sujeta toda la placa. Y esa, cuando vuelve a su posición original, tiende a soltarse con el tiempo. No es que se suelte enseguida. Está hablando, no sé, por un año, dos años. También va a depender el trato. Si tú lo apagás y lo pescaste y lo tiraste como cayó, obviamente lo va a ir reduciendo el tema de la vibración. Y ahí esa vibración después se pasa hacia el parlante. Y de hecho se escucha. Así es muy manotorio. Entonces, ¿podríamos decir que, por ejemplo, un cabezal con su caja aparte podrían durar más? Mucho más. Ya. Y de hecho, puede pasar lo mismo. Pero no se siente. Al estar separado del parlante, no lo vaya a notar. Lo podéis notar si le pegáis unos golpes con el puño en el mueble. Puede que se sienta el tun, 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 tun. Y ahí tú cachas que los tubos de poder se están microfoneando. Puede ser uno, puede ser los dos, qué sé yo. Marcos, tú acá puedes fabricar cualquier tipo de amplificador a tubos que la gente te pida. Por ejemplo, oye, quiero, Marcos, quiero un sonido tipo Led Zeppelin, pero quiero este formato de 20 watts con un Tolex celeste. Tú eso lo haces. Sí, sí. De hecho, se puede hasta, lo que hacemos habitualmente, es hacer cruzas. Es decir, una etapa de potencia de Fender con un tipo de preamp, box, por dar tú un ejemplo. Y se puede hacer eso. Vais jugando con los tonos. También jugamos con el tema de los valores de los condensadores. En realidad se hace el ajuste que el músico nos pide. Esa es la idea de este trabajo. De que el cliente y el músico sea capaz de tener un sonido propio. No de cuando me digan eso que puedo parecer más otro. Si tenés la oportunidad de tener tu propio sonido, dale así. Y sobre todo cuando te vienen con ideas que a veces son muy buenas. Que tú dices, oye, en verdad no se me hubiera ocurrido hacer de esa manera. Qué sé yo. Porque acá, más que de proponer un estilo de sonido, es como guiarlo. Porque en el sonido nadie no es dueño de la verdad. No es problema mío que a ti te guste el ampli que suene con puros bajos y con puros medios. Ahora, que le saqué sonido, mortal. Si no le sacáis sonido, ya es otra cosa. Pero yo no te puedo decir, o eso está bien, eso está mal, o eso no corresponde para el estilo que tú estás tocando. Es como, ¿quién te puede decir cómo te vestí? Como algo similar. ¿Cuál era tu ampli de tus sueños cuando eras chico? El plexi. El plexi. ¿Algún año en particular o eso es más...? No, 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 no. ¿Sonido plexi? Sí, ojalá como lo entero pudiera ser así como algo de los nuevos. No es que sean malos. Y tampoco cree que va a sonar mal, va a sonar la raja igual. Yo creo que como lo que te decía el explicante, todo va en la forma de tocar. Tú puedes sacar sonido a lo que tú quieras. Porque eso está... Pero claro, un plexi para mí o el Bassman 59 también suena ampli. Porque claro, ahora los Marshall, por ejemplo, yo veo harto esto, el Silver Jubilee de 20, o el Plexi Classic de 20, que suenan bien, ¿no es cierto? Son menos amplificadores, hacen la pega, pero al lado de los plexis originales o los plexis más antiguos, o incluso los grandes, los componentes que ocupan, suenan bien y todo, pero al final igual estás pagando harta marca. Sí, no, es indiscutible eso que estás pagando ya las trayectorias de la marca, pero no quiere decir que sea... Sobre todo esas reediciones no quieren decir que sea lo mejor. Por lo menos en mi punto de vista, a lo mejor puedo estar equivocado, pero qué sé yo. ¿Qué músicos nacionales o internacionales, Marcos, ocupan tus amplificadores actualmente? Nacionales, el maestro Corale, Ángel Parra, así como conocido, Carlos Cabeza, Ángelo Piratini también tenía, que recuerde hasta ahora que eso. Pero ahí tengo varios también músicos que... Como músico de Sion Martín Concha que mencionaste, Tomá Agumusio, el maestro Tomá Agumusio, Rodrigo Miranda también. ¿Y para fuera el mandado también? Sí, Alan Johannes. Alan Johannes. Alan Johannes le hice a mí un signature, que él también me compró como... Se lo fui a bajar a Estados Unidos. Tenemos uno en el Rancho de la Luna, en el estudio. Ese fue también una muy buena experiencia. ¿Te has perdonado un poquito? En realidad ahí fue... Alan Johannes que no hizo toda la gestión. Él estaba acá en Chile y yo le pregunté, ¿qué me gustaría ir al Rancho de la Luna? ¿Se puede ir? Y viene y me dice, no, ya no se puede ir, porque antes iban muchos tipos y iban como puro a dar jugo. Así como... Ahora no hay que hacer... Concertar una cita, una reunión y todo el asunto. Y viene y me dice, hoy no es mala idea, anda a dejarme un amplio de eso al estudio. Voy a llamar a Dave Kachin, que Dave Kachin es el dueño del estudio. Y me dijo, y te confirmo. El Dave Kachin le confirmó, le dijo, ni un problema, venga en tal día. Y ahí... Pero nosotros íbamos con la misión de entregar el amplificador y devolvernos donde está, porque era súper lejos donde nos estábamos, que donde nosotros estábamos en el downtown LA, ahí en el pleno Los Ángeles. Y George Patrick estaba como a dos horas, tres horas, lejos de ahí. Y nos situó a las doce del día para levantarnos súper temprano, para ir, para vencernos cachando nada, así como, oye, ¿cómo será? Ya vamos cachando el mapa, primera vez que salíamos como un pique tan largo. Llegamos donde Dave Kachin nos recibió ni un drama, al contrario, súper feliz. Vio el amplio y me dijo, ya, hay que probarlo. Lo probamos, todo el asunto. Y quedo enamorado, me encantó, así como, voy a sonar la raja, la voy a hacer filete, todo el asunto. Y dijo, ya, ¿quieren quedarse acá un rato? Cuento corto, para hacerte un recimo así súper. Llegamos a las doce del día y nos fuimos ahí de la novena noche más o menos compartiendo con él, nos contaba historias, probamos toda la guitarra, nos hizo el tour completo de su estudio, donde se quedan los músicos cuando van a grabar, ahí. Y ese estudio es mortal porque ahí grababa vocaleta y loco, así de PJ Harvey, Winston Age, tal, los reel de Cayo, así como, ¿qué onda? algo como un sueño, así. Claro. Y sí grabaron unos demos, Archie Monk, también grabaron ahí. Qué bienes. No, esa fue una muy buena experiencia y después, hasta el día de hoy sigo el contacto. Y a veces me mandan mensajes, me mandan como fotos, oye, ven, estamos grabando con tu amplio, estamos ahí tan locos, graban banda X, así. Bueno, están probando el amplio. Ese es un diseño que Alain Johanes me pidió que el clean estaba basado en box y la distorsión un plexi, pero cero brillo, no sé por qué lo quería súper opaco. Sin bright switch. Sin nada, así bien opaco, lo más opaco posible. Y con poca ganancia habitual. Así como que no se ature tanto. Como que él tenía su sonido en sus pedales, ¿cachai? Como que él... Aparte que la forma de tocar de Alain Johanes es muy particular. Como que... El tipo yo creo que suena con cualquier amplio y la raja. Porque Alain es un talentoso. Marcos, ¿cómo te pueden contactar si es que alguien que está viendo este video de aquí de Chile o de afuera si quiere mandar a hacer su amplificador contigo? O bien reparar su amplificador a tu voz. También pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram mpcustom.cl Pueden visitar claro, en la página o en Instagram por mpcustom y ahí pueden ver toda la información. Estamos constantemente subiendo nuestros trabajos. Respondemos los mails lo más rápido posible en info arroba mpcustom.cl Y ahí está todo. ¿Cómo te lo podemos hacer más fácil para que la gente cuando quiera hacer un pedido de un amplificador? Porque me imagino que te debe llegar mucho Marcos, arréglame el Marshall MG de 15 que tiene un ruido que se me echó a perder. O Marcos, quiero sonar como tal gallo, ¿qué me recomendáis? Porque me imagino que también tú acá estás en el taller, estás haciendo todo. Claro. Entonces, ¿cómo te lo podemos hacer más fácil si alguien te quiere contactar para hacer un amplificador? Más que nada que venga con la idea clara. Ya. Con referentes sobre todo. No como que me digan que quieren sonar algo igual o como que un ampli suene igual de los años 70 porque imposible porque son unos materiales que se fabricaron y ya no se fabrican esos materiales ni los transformadores ni los condensadores, nada. Entonces, como que cuando te dicen hoy quiero que suene igual a un amplificador de los años 70, difícil. Tenés que buscarte esos amplificadores para poder llegar a eso. Ninguna. Podías acercarte a los tonos, qué sé yo. Puede sonar hasta mejor. Muy probable. Muy probable. Seguro. Muchos dicen que los amplis vintage no es porque sean mejores. Era lo que había. Los materiales que ocupaban, los transformadores, los condensadores, eran muy, eran las marcas de componentes eran mucho menores que el de la actualidad y todas eran buenas. ¿Estáis? Entonces, más que nada eso. Los primeros amplis la idea es que me impresionara. También. Exacto. Entonces, eso. Más que nada vengan con la idea clara de cómo les gustaría sonar. De referente. Así como, no sé, me gusta este estilo, el blues. Me gusta el clean del deluxe. Claro. O me gusta, me gusta como el tono de un guitarrista particular. Entonces, ahí uno va viendo el gear del guitarrista, el tipo de amplificadores que ocupa, porque muchos dicen, no, que quiero ocupar ese amplificador porque es el sonido. Entonces, hay que ir más fino porque el amplificador amplifica las cápsulas, la guitarra, los pedales que tiene, entonces, la técnica, no es, no, no, no es todo eso. El amplificador no va a ser la magia si tocáis mal, te va a amplificar mal. Así como que, así de corto. Loop de efecto, river, trémolo, trémolo. Todos los amplios vienen con su accesorio. Eso hay que dejar claro que si un amplio de dos canales viene con su switch, con el cable parlante, con cable poder, la idea de nosotros es que siempre cuando entregáis un producto, tú podáis tocar inmediato, no quedar como llegar con el cabezal a andar cambiando el canal con las manos, qué sé yo, no, la idea es plug and play. Al toque, vamos, aprovechar el equipo. Exacto, y eso como de, quiero, lo otro que va a decir me pregunta, ¿quiere un amplio a tubo de 20 watts? Que suene cañón. Aparte, aparte hace como ya que suene cañón. Un amplio a tubo de 20 watts, pero que tenga la opción para tocarlo en 0,5 watts. Yo no me voy a gastar una fortuna o una cantidad de plata que ya sea lo que sea para tocar una amplia tubo a volumen 1 watt. Lo estoy viendo personalmente. Ya es cosa de cada uno que lo quiere atenuar. Hay plataformas, hay diferentes equipos de transistores de estado solid que suenan increíbles a esa potencia. ¿Cuál es el wattage ideal de un amplificador para un departamento, para un ensayo y para tocar en vivo en un bar sin micrófono? Va a depender harto también de la banda, del estilo de banda, pero yo creo que con 20 watts andáis súper bien. Para los tres. Sí. Y chao. Sí. Ahora, si no tenéis problemas de potencia y cacháis que el batero le pega más fuerte que hay amor de madre, uno de 50 y ahí tenéis sobrado. No hay corto en ningún lado. Lo bueno es que ahí lo podéis bajar, lo amplio y se pueden fabricar con un half power que hay de bajar de 50 a 25 watts. Entonces, ahí se pueden hacer todo eso o lo otro con agregar un máster por canal. Tienen mayor versatilidad para poder manejar las potencias. Marcos, para ir terminando porque nos van a preguntar más o menos de qué rango de precio estamos hablando. Yo sé que es la cuestión de los tubos. Puedes gastar plata infinita en hacer muchas cosas, pero más o menos el desde y por algo como customizado si nos puedes comentar más o menos. En realidad todos los amplis son customizados. En ese sentido no hay drama ni sube ni más ni el precio si lo quiere tener el color que quiera. Esa está la ventaja porque si lo van a andar a hacer en Estados Unidos te ponen tres opciones de colores y el resto 100, 150 dólares más. Si es que te pescan también. No, acá por lo general los amplis parten desde los 690 mil pesos hacia arriba. ¿Ese qué sería por ejemplo? Por ejemplo un sonido clean monocanal puede ser no sé Poplexy Fender 800 como ese tipo de estilo va ahí para arriba ahora si le quieren agregar loop de efecto rever ahí van sumando ese tipo de accesorios. Gabinetes también. Gabinetes también. No es necesario mandar a fabricar un ampli para pedirte un gabinete. No es necesario. Marco quiero un 4x12 oversize. El que quieran. Y el diseño que quieran el tamaño si me dicen lo quiero igual igual a un del Orange o el del Mesa lo podemos hacer. Tenemos la herramienta ahí el tío Guitar tuvo la oportunidad de pegarse un tour a escondida de nosotros. El ampli me gustó mucho el tuyo aparte del Martín Conche lo he escuchado muchas veces en vivo en el estudio también microfoneado el del Jimmy ¿verdad? Ah sí ese en Bassman 59 sí no eso es increíble en un momento hicimos una junta en el estudio y teníamos un montón de cuestiones el Orange Rocker Bear que el Diesel que el 5150 que el Deluxe estaba toda la web todos pegados al Bassman 59 y eso es uno de los ampli que dice creo que en el 2010 más o menos fácil es uno de los primeros que empezaron de pedidos así como que todavía no estaba como partiendo porque en el 2013 partió como ya establecido como ya como marca ahí todavía estaba trabajando en otro lado y estaba haciendo lo amplio a la par de hecho no estaba el logo tampoco definido tenía otro logo estaba en ese proceso de transición se nos fue a hablar de tiempos de espera más o menos yo sé que depende la ampli claro si alguien te manda hacer un pedido después de que ve este video más o menos mira por lo general tratamos y tratamos porque muchas cosas no dependen de nosotros que muchos dicen ah por qué se demoran tanto o por qué pasó eso es porque desgraciadamente vivimos tan lejos tan lejos que puede que el avión se atrase cinco días y ya esos cinco días nos atrasan una dos semanas después llega aduana aduana si está simpático los liberan rápido de lo contrario un mes tres semanas eso ya pero por lo general son tres meses tres meses tres meses de fabricación y ahí también está el proceso que vamos mostrando avance tienen plazo por si quiere no sé de un principio me dijo rojo y como a mitad de camino me dice hoy sabéis que ya no lo quiero a mi señora no le gustó la idea exacto no pega con el tapiz de los sofás entonces ahí ya dale no hay ni un drama lo cambiamos pero siempre que hayan plazo a menos que el tipo no lo quiera apurado que me ha pasado que me pide ya como a dos semanas oye lo ve ¿sabéis qué? lo puedes cambiar el grill porque ahora se me ocurrió lo quiero hacer de otro color ya pero me voy a retrasar no no te preocupes pero lo quiero tal cual pero se puede hacer todo se puede hacer eso es lo bonito también del proceso como ver como tu amplificador está siendo fabricado claro claro el microdiaco que cada uno le coloque su nombre claro hemos visto el caleuche hemos visto el quiltro de Pablo Alcalde Pablo Alcalde es un creativo de los nombres ahí usted puede elegir lo que quiera claro o si quiere agregar un logo en especial también se puede hacer oye Marco muchas gracias no gracias a usted tío Guitar muchas gracias mpcastome en Instagram para cualquier pedido y tiene su constructor de confianza síganme en Instagram a mí Guitar y un bajo express y nos vemos en un próximo video review gracias colegas chao chao bueno compadre salió buena